Son las canciones que tú lo pasarán de moda en todo el Perú Mi amigo Aradito Acuña, Alvarito Cárdenas, que te va a pasar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo, sin ti, yo puedo más vivir Ahora sí, el fuerte rico ahí ¡Epa! ¿Cómo que sea la gente rica en la selva? Para la gente sin cogaría tu amor, dice Si te canso, que sea tan feliz En mi dedo, no vuelva de récord Con el tiempo, quizás te olvidaré A finales, tal vez son origines Dónde están los balones sostenidos que levanten la rica cerveza arriba ¿Dónde están los balones que la rica cerveza arriba? ¡Pince el caigado! Rica cerveza, poniendo el pulpo, el sabor ¡Medio Paita! Rica cerveza, poniendo el pulpo, el sabor ¡Viva! 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 Así como a canso grande Puro corazón ¡Viva! ¿Viva! Between- Jorge, Jorge, allá sigue a todas tus preferencias Y yo sin ti, se vuelve más vida Si me canto que sea muy feliz En mi bello voy a ganar el récord Voy a tiempo y se caminaré Aunque te hagan el reto, te hagan el sol y me ¡Vamos! 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 Seguí que haces que sea muy feliz En mi bello voy a ganar el récord Con el tiempo y se te olvidaré Aunque te hagan el rey ¡Vamos! ¡Vamos! Todos los amigos ya van al amor ¿Oía? ¿Oía Karen el Miss Round? ¡Oía Jim! ¿Oía ahaca! ¡Oía Dada! ¡Aquí capability! ¡Para arriba! ¡¡Llega y salado! ¡ Uzada! Y luego quiere saber... y quiere saludar a la gente que esta tomando la�� fill en Callao ¡A viel!